audiovedabeis.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 16, texto 22 Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Oh hijo de Kunti, el hombre que se libra de estas tres puertas al infierno, ejecuta actos conductivos a la autorrealización, y así alcanza gradualmente el destino supremo Significado Uno debe cuidarse mucho de estos tres enemigos de la vida humana, la lujuria, la ira y la codicia Mientras más se libera una persona de la lujuria, la ira y la codicia, más se purifica su existencia Entonces, dicha persona puede seguir las reglas disciplinarias prescritas en la literatura bérica Siguiendo los principios regulativos de la vida humana, uno se eleva gradualmente a la plataforma de la realización espiritual Si por esa práctica, alguien es lo suficientemente afortunado para elevarse a la plataforma de la conciencia de Krishna Entonces, el éxito le está garantizado En la literatura bérica, se prescriben los caminos de acción y reacción para capacitarlo a uno a llegar al estado de purificación Todo el método se basa en abandonar la lujuria, la codicia y la ira Cultivando el conocimiento de este proceso, uno puede ser elevado a la posición más elevada de la autorrealización Esta autorrealización se perfecciona en el servicio devocional En ese servicio devocional, se garantiza la liberación del alma condicionada Por lo tanto, de acuerdo al sistema bérico, se han instituido las cuatro órdenes de la vida Y los cuatro estados de la vida, llamados el sistema de castas y el sistema del orden espiritual Hay diferentes regulaciones disciplinarias para las diferentes castas o divisiones de la sociedad Y si una persona es capaz de seguirlas, será elevada automáticamente a la plataforma más elevada de la iluminación espiritual Entonces, ella obtendrá la liberación sin duda alguna